Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa. Estoy aquí en Cancún, en el santuario de la Santísima Virgen que desata los nudos. No se imaginan la profunda emoción que siento de estar aquí. En breve voy a sacar un programa en YouTube para explicar bien todo lo que pasa aquí. Ahora solo quiero recordarles, todos tenemos nudos que desatar. Problemas de salud, problemas morales, problemas con la familia, problemas de trabajo. La vida es una lucha, no es un baile. Tenemos todos muchos problemas. Venir a este santuario y comprender la belleza de esta devoción que además le encanta al Papa Francisco. De tener esta madre que nos ayuda a desatar nuestros pequeños o grandes nudos. No dejen de venir en peregrinación. Que Dios los bendiga siempre y desde hoy. A pedirle a la Virgen, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Santa Louros. Nuestra misma única madre que nos ayude con nuestros problemas. Gracias. 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 Gracias.